Siete de la mañana, cuarenta y minutos, siete cuarenta y un noticias a esta hora para ustedes, amigos oyentes, a través de el dial ciento dos punto cuatro. Vamos al panorama informativo, al panorama nacional, con nuestros colegas de RPTV Noticias, Yair Díaz desde Bogotá. ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV para hoy lunes veinte de noviembre. Los saluda Yair Díaz. La caja de retiro de las fuerzas militares Cremil festejó y celebró sus noventa y dos años de existencia. Miren, esta la caja de retiro de las fuerzas militares es donde se reúnen todos los afiliados, todos esos héroes de la patria, quienes lo han entregado todo por su país y quienes por supuesto hoy están en el buen uso del retiro. A continuación, las declaraciones del general que dirige la caja de retiro de las fuerzas militares Cremil, Edgar Ceballos. Hoy Cremil cumple noventa y dos años de estar sirviéndole al país, de estar sirviéndole a todos los oficiales, suboficiales, soldados, profesionales, infantes de marina, a ellos, mi sentimiento de gratitud también a los beneficiarios, a cada uno de ellos han ayudado, han aportado un granito de arena para que la caja de retiro siga siendo una entidad, digamos, líder dentro del sector defensa. Muy bien, aquí está entonces el panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV para hoy lunes 20 de noviembre. Por supuesto, estaremos toda la semana con nuestros compañeros entregándoles a ustedes este panorama nacional. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Los saludó Jair Díaz y esperamos que tengan todos ustedes una feliz semana. Hasta pronto. La información de Cundinamarca y la región está primero en T-Radio.